si es que anda por ahí, la pregunta es muy profunda, la pregunta es muy profunda Marcelo me pidió que te pregunte por qué te dicen tortuga tortuga, si anda por ahí, te lo vi pasar recién un saludo, te lo vi pasar y me mandó a preguntar eso, me da un miedo y sobre todo me da miedo cómo estás pensando la respuesta me hace que es futbolística, no, no es futbolística no, no es futbolística, es muy ofensivo tiró la pregunta y huyó, tiró la pregunta y se fue él huyó y antes de desabrigar le dio calor hablemos vos y yo, contame, por qué te dicen tortuga Marcelo es alguien que yo le tengo cariño alguien que te dio comer, no se le come el... pero me tiene cansado Marcelo con la tortuga aparte tiró la pregunta y se fue porque desapareció tiró la bomba a él yo le decía tortuga ¿a él? es un apodo de él entonces está coqueteando ah, ¿y por qué le decías tortuga a Marcelo? porque precisamente, yo lo conozco del año 2004 y Marcelo tuvo épocas de matrimonio, casado y tuvo épocas solteras claro y en épocas solteras he compartido salidas con él ¿lento Marcelo? aunque no lo creas, yo le empecé a decir, che, tortuga le digo, yo me separé yo le decía tortuga a él posta, por situaciones donde yo, dale, dale Marcelo ah, porque no avanzaba ah, buenas noches a América, todo bien, pero con el rosario, todo bronceado y después no tortuga es él y no voy a profundizar no, ¿cómo que no vas a profundizar? quiero saber cómo llega de vos a una tortuga pero le daba consejo decía Marcelo vos escuchabas a mí Marcelo le va a mandar un audio le va a mandar un audio pero el tortuga le decía pero no le fue mal la tortuga ¿qué le va a ir mal? no le fue mal él ya está humilde ¿qué le va a ir mal? yo no le veo nada lento a Marcelo nada lento ahora no sé de vos en cama, viste, se hace viste, ahora le pone a Hoppe, escústeme y ya se hace el distraído porque él él, él, él vos sos tortuga, no es un es David Copperfield es el más grande el más grande pero viste, hace cuanto más pregunta más se está haciendo él yo digo, totalmente escústeme, ¿con quién está saliendo? pero usted está guada, es brava y hace mariana ya lo conocemos ¿qué dice? me está escribiendo Marcelo ¿qué dice? que venga, que venga Marcelo que dé la cara Marcelo, por favor, bajá dice, el tortuga es él en el barrio de Aedo ¡upá! hay un dato tiene más precisión hay un dato que vas a tener que explicar en Aedo hay una geolocalización y por supuesto tiene que ver con alguna conquista me lo hizo toda la vida te contás algo y te tiras palabras para para sigues escribiendo y sí todo lo que pongas ¿qué pasó en Aedo? ¿qué pasó? ¡qué pasó en Aedo! Gracias.